Gálatas, capítulo 1, versículo 15, dice así la Biblia y leo la palabra en el nombre del Señor, pero, Diego amigo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su, por su gracia, amén Él nos llamó por su, por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, que antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después, pasado tres años Diego amigo, tres años vamos, dígalo fuerte tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él ¿cuántos días? quince días amén es interesante ver la vida de Pablo en el Nuevo Testamento de como él en Gálatas 1.15 dice por cuanto agradeo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre eso significa que usted y yo no somos algo al azar sino que usted y yo tenemos un propósito de parte del Señor por cuanto Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre ¿verdad? una versión dice pero aún antes que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa otra versión del mismo versículo sin embargo Dios me había escogido desde antes que yo naciera y me llamó por su gracia y la última versión dice Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia esta palabra que está puesta ahí es un principio que usted y yo jamás debemos olvidarnos pase lo que nos pase Dios te escogió desde el vientre de tu madre independiente de lo que tú y yo estemos viviendo hoy Dios te escogió desde el vientre de tu madre no está muy entusiasmado voy para acá he venido de parte del Señor a decirte que tú no eres algo algo que surge de repente una casualidad sino que Dios tiene memoria de ti desde el vientre de tu madre amén Dios Dios tiene memoria de ti desde el vientre de tu madre salmo 139 13 porque tú me formaste mis extrañas tú tú me hiciste en el vientre de mi madre tú me hiciste en el vientre de mi madre quiero que pongamos Isaías quiero poner algunos principios bíblicos Isaías 44 1 Isaías 44 1 dice ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí así dice Jehová hacedor tuyo el que te formó desde el vientre el cual te ayudará ¿cuánto dice conmigo me ayudará? no temas siervo mío Jacob y tú Jerurún Jesurún a quien yo escogí versículo 3 porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tus generaciones y me bendición sobre tus renuevo independiente de lo que usted esté viviendo hoy bueno o malo Dios lo tiene planeado desde el vientre de tu madre la soberanía de Dios se manifiesta de manera sobrenatural ¿cuánto lo creen hermanos? Jeremías 1.4 miren lo que dice Jeremías 1.4 tan rápido vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formases en el vientre te conocí y antes y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones y yo dije ah ah señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová si usted se da cuenta hay como una protección para aquellos que Dios elige desde el vientre de su madre hay como una cobertura para todos aquellos que Dios escoge desde el vientre de su madre hay como un favor de Dios para aquellos que viven han sido escogidos desde el vientre de su madre por eso no importa el hoy Dios tiene planes extraordinarios Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros ¿cuánto lo creen que así va a ser? entonces hay un principio que yo quiero poner en su corazón Dios te escogió el que tú estés esta mañana aquí en la iglesia no es casualidad no es una casualidad Dios te escogió desde el vientre de tu madre y Él tiene memoria de ti Dios tiene memoria de ti te formó antes que tú y yo naciésemos Él ya nos conocía así lo dice la Biblia entonces la pregunta es ¿por qué Dios me eligió? ¿para qué me escogió? ¿cuál es su propósito? entonces la pregunta que usted tiene que hacer hoy domingo por la mañana ¿por qué Dios me escogió desde el vientre de mi madre? ¿para qué me escogió? ¿para qué me llamó? ¿y cuál es su propósito? mire lo que dice San Juan capítulo 15 versículo 16 hablando del propósito San Juan capítulo 15 versículo 16 no me elegiste vosotros a mí usted no eligió a Dios yo puedo elegir mi equipo favorito yo puedo elegir mi partido político yo puedo elegir con quien me caso yo puedo elegir mi casa pero Dios te eligió a ti Dios te eligió a ti ahora ¿para qué Dios me eligió? dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Dios te puso te eligió y te pone te empodera Dios te empodera Dios te llama Dios te escoge y te pone tú no te pones Él te pone en el lugar correcto donde Él quiere no donde yo quiera donde Él quiere porque donde Él quiere será lo correcto donde Él quiere será lo perfecto donde Él quiere te dará paz no donde yo quiera entonces te he puesto te empodera dice y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y ese fruto permanezca no es un fruto no es un fruto de vez en cuanto sino que es permanente es un fruto permanente todos deben ver en ti un fruto permanente no es un fruto de vez en cuando no es un fruto de acuerdo a la estación sino que Dios te pone para que vayáis y llevéis fruto y ese fruto permanezca amén para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre el os lo dé vendo zapatillas una broma son legítimas entonces Dios me eligió desde el vientre de mi madre entre mi nacimiento y 22 años era imposible que mi familia mis amigos pudieran pensar que Dios un día me iba a llamar para ser un pastor jamás nadie se imaginó que yo podía ser llamado para ser un pastor entre desde que nací hasta los 22 años nadie se imaginó que yo podría ser un cristiano un evangélico y que iba a ser pastor de una gran iglesia Dios me escogió desde el vientre de mi madre pasaron 22 años 22 años de dolor 22 22 de no ver una 22 años de tristeza 22 años 22 años donde yo no era cristiano donde yo no era evangélico pero por esta palabra Dios tenía una promesa para mí Dios tiene una promesa para ti habían pasado 5 10 15 20 22 años cuando Dios me llama porque Él tiene memoria de mí desde el vientre de mi madre de Él no se puede huir de Él no podemos arrancar tarde que temprano Él cumplirá su propósito Él cumplirá su propósito ¿cuántos creen que Dios lo va a hacer? yo lo creo con todo mi corazón mire lo que dice el Salmo 138 8 Salmo 138 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí punto y coma tu misericordia Jehová es para siempre no desampare la obra de tus manos una versión dice Dios mío tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer todo lo que has pensado hacer todo lo que has pensado hacer tú lo vas a cumplir me guste o no me guste tú lo vas a hacer el Señor cumplirá sus planes para mi vida y la última versión el Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida él lo llevará a cabo porque tú y yo pasamos por procesos porque tú y yo pasamos por pruebas por dificultades porque muchas veces tú y yo tocamos fondo y Dios y Dios y Dios escogió desde el vientre de nuestra madre porque no estamos en el propósito no estamos en el plan divino de Dios que Dios diseñó para cada uno de nosotros ahora pastor cómo sé si yo estoy en el perfecto plan de Dios porque tengo paz no estoy inquieto no estoy ansioso no tengo estrés tengo paz porque sé que Dios cumplirá su propósito en mí cuánto lo creen hermanos Dios va a cumplir entonces no importa no importa cuál es tu realidad hoy Dios la cambia así en un abrir y en un cerrar de ojo Dios cambia nuestras realidades el tema es que Pablo que dice esta palabra Dios me escogió desde el vientre de mi madre y se reveló a mí para que predicase el evangelio a los gentiles quién iba a pensar que ese hombre que persiguió a la iglesia que maltrató a la iglesia podía ser parte de un propósito de Dios quién se iba a imaginar que Pablo aprobó la muerte de Esteban él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban aunque él no tomó piedra pero él dio su consentimiento quién iba a pensar que ese hombre estaría dentro del plan y del propósito de Dios quién se va a imaginar que tú y yo pudiésemos estar en el propósito divino que tú y yo pudiésemos estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra quién se iba a imaginar que Dios en su amor y en su misericordia tiene memoria de ti porque aunque tu madre y tu padre se olvidaren él jamás se olvidará de ti y si hoy estás en la condición que estás con sin poder dormir por las noches lleno de ansiedades es porque no estás en el perfecto en el plan perfecto del Señor quién se iba a imaginar que que Pablo podía ir donde los principales porque no solamente se contentó con perseguir a la iglesia en Jerusalén sino que hablar con los principales pedir cartas para ir a otras ciudades a buscar aquellos que se llamaban los del camino lleno de odio lleno de rencor en contra de la iglesia por eso tú no te extrañes que gente que odia la iglesia Dios se los come con limón Dios se los come con limón los peores los que no pueden ver la iglesia los que no quieren saber nada de la iglesia Dios los llama por eso hay de alguna manera hay un buen síntoma cuando la gente no quiere venir a la iglesia hay dentro de ello un rechazo a la iglesia porque su carne hace prevalecer que no quiere ir a buscar a Dios pero esta mañana Dios te ha traído para decirte te escogí desde el vientre de tu madre y he tenido cuidado de ti porque yo en 22 años podía haber muerto yo en 22 años podía haberme muerto tú en los años que todavía no aceptas a Cristo podías haberte muerto pero Dios tuvo cuidado de ti Dios tuvo cuidado de ti te cuidó sin que tú lo supieras te guardó te protegió sin que tú le alabara sin que tú le cantara sin que tú le orara él siempre te cuidó porque Dios dijo tú eres mío tú eres mi hijo tú eres mi hija te guardaré te protegeré él es el señor de nuestra vida estuvimos con la pastora Kenia y estuvimos con el coronel Valdivia estos días de vacaciones y fuimos a conocer su tierra y hoy y hoy veo lo veo a ellos a los dos tan entusiasmados y quién iba a pensar que un coronel de carabinero podía tener el anhelo y el deseo de abrir una obra allá a todo lo que es el sector de Santo Domingo de poder levantar C2E en aquellos lugares es interesante ver que Dios nos escogió estamos destinados por Dios para hacer algo grande algo extraordinario algo maravilloso algo glorioso eh Dios lo quiere hacer Dios lo quiere hacer quien se va usted no se puede imaginar que tiene sentado al lado Dios puede hacer de él Dios puede hacer de ella algo extraordinario Dios lo puede hacer imagínese Pablo escogido del vientre de su madre era de la tribu de Benjamín Pablo fue hebreo por nacimiento y educación su padre era un ciudadano romano Pablo procedía de una familia de cierta importancia Pablo nació en Asia Menor de Tarso una ciudad notable por su filosofía por su ciencia educación y cultura Pablo se sentó a los pies del rabino Gamaliel bajo sus instrucciones fue enseñado estrictamente conforme a la ley y de nuestros padres fue un joven tan brillante y un defensor de la doctrina y de las tradiciones del pueblo judío que aventajaba a muchos de sus padres en el aprendizaje en el celo y en el odio hacia los cristianos el primer contacto que tiene Pablo con los cristianos es con la muerte de Esteban cuando apedrean a Esteban ese es el primer contacto que tiene con los cristianos y desde ahí surge la persecución desde ahí surge el hecho capítulo 7 versículo 57 hechos 7 57 entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él contra Esteban echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo que es Paulo apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto murió no no murió durmió durmió Pablo asoló a la iglesia en el libro de los hechos en el capítulo 8 versículo 1 hechos capítulo 8 versículo 1 Saulo Pablo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria salvo los apóstoles digo amigo salvo los apóstoles hombres piadosos llevaron a enterrar Esteban e hicieron gran llanto sobre él Saulo Pablo asolaba la iglesia entrando casa por casa mire mire el celo que tenía casa por casa arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel arrastraba hombres y mujeres y los metían en la cárcel como uno podría pensar que ese hombre Dios le iba a entregar el mensaje de la gracia quien se pudiera haberse imaginado que ese hombre pudiese predicar el mensaje hacia los gentiles por eso Pablo dice Dios me escogió desde el vientre de mi madre por eso sufrimos por nuestros hijos pero Dios los escogió desde el vientre de nuestra madre Dios los escogió y Dios va a cumplir su propósito en ello Dios va a cumplir su propósito en ello Él va a hacer todo lo necesario para tomarlos a cada uno de ellos y cumplir su propósito de Dios porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro lleno de esperanza por eso no te preocupes cuál es la realidad de hoy no te llenes de ansiedad confía en Él y Él hará confía en Él y Él cuánto lo creen hermanos Él hará volvamos al libro de Gálatas 1 16 pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia me gusta esta palabra le agradó a Dios agradó a Dios cuánto creen que imagínese tú todavía no te habías formado y ya tú le agradabas a Dios tú ni siquiera hablabas y ya tú le agradaste a Dios por eso la iglesia lucha en contra del aborto defiende que cada niño al nacer es un niño al ser engendrado la iglesia porque la Biblia dice literalmente cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia me apartó cuando le agradó no hablábamos no pensábamos no corríamos y ya Dios le estábamos agradando y Dios no tiene variación Dios no tiene cambios amén versículo 16 este versículo me gusta revelar a su hijo en mí aquí hay uno de los problemas que tú y yo tenemos que entender para qué Dios me escogió a qué vengo una iglesia tan grande porque me siento a escuchar a un pastor Dios quiere revelarse a través de su palabra Dios quiere revelarse a través de la palabra para qué Dios está llamando para para qué Dios te escogió desde el vientre de tu madre entonces cuando uno busca la palabra revelar significa descubrir manifestar lo ignorado o lo que está oculto y esto es importante revelar a su hijo en mí a Cristo revelar a Cristo en ti lo oculto que otros no ven pero que Dios te lo quiere revelar a ti que Dios te lo quiere dar a ti yo no yo no sé cuál cuál es tu tu niñez si sufriste no sufriste yo no sé cuál fue tu realidad pero Dios te escogió desde el vientre para revelarse a ti y revelar que un ángel una organización un pastor una iglesia o revelar a a Cristo revelar a a Cristo en mí dicen que esta palabra en el literal versión chaparro significa llevo a Cristo en mí pienso como Cristo hablo como Cristo actúo como Cristo revelarse a Cristo en mí que no es que tú tú eres cristiano aquí en la iglesia pero fuera de la iglesia nos olvidamos que somos cristiano revelar a su Hijo en mí lo oculto lo secreto lo que lo que ignoro lo que ignoro lo que no veo pero que él quiere revelárselo a ti por eso te escogió Dios no te escogió para que seas C2E Dios no te escogió para que vengas a sentarte en una iglesia y que tu vida siga siendo igual sin cambios sin transformaciones Dios te escogió para revelarse a ti lo que estaba oculto lo que no veíamos lo secreto Jesús le dijo a sus apóstoles hay cosas que hoy día no entienden pero mañana la van a entender a qué vengo a una iglesia a criticar a hablar mal de la gente a qué vengo a una iglesia o vengo a a que él se revele en mí que él se revele en mí para yo poder entender la buena la agradable y la perfecta voluntad del Señor le agradé cuando no lo conocía en el vientre de mi madre ahora revelar revelar a su hijo en mí coma para que yo le predicase entre los gentiles qué quiere que yo le predique se apagó que me acordé de un chido qué es para qué Dios me llamó y me escogió qué quiere que yo le predique por hoy que los tenga asustado o quiere que les predique lo que él me revela de Cristo en mí para yo hablarle a ustedes el mensaje a los gentiles qué quieren que les predique lo que usted quiere oír o lo que usted necesita para sufrir cambios para vivir cosas extraordinarias cosas que ojo no vio cosas que oído no han oído pero que son las cosas que Dios ha preparado para los que desde el vientre de su madre le agradó los que le aman ¿sabe por qué mucha gente se cambia de iglesia porque no le gusta lo que predican ahí mi responsabilidad mi labor como pastor es predicar lo que él me revela en mí ahora si lo que él me revela en mí no tiene resultados vámonos todos para la casa como puro tonteando vamos al monumental hoy día dicen que jugó bien la u ayer ahora uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces los pastores es que le predicamos a la gente esa ha sido siempre mi oración cuál es el mensaje cuál es la necesidad de la gente porque mucha gente entra en lo que tenía Pablo religioso celoso fariseo pensando que le estaba haciéndole un favor a Dios persiguiendo a los cristianos si Dios le ha traído en esta iglesia Dios tiene que revelarnos su palabra y perdone que le diga esto no quiero ofender a nadie si la revelación de la palabra que Dios nos ha dado es una palabra que no tiene ni un resultado que usted no ve nada que usted no siente la presencia de Dios estamos puro tonteando pero es mi responsabilidad Pablo lo dijo revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no le consulté enseguida con carne ni sangre sino que dice que se fue tres años al desierto él no se fue a predicar él no fue sino que él se apartó al desierto los tres años de soledad cuántos te faltan Jorge te falta uno son tres años donde Dios nos lleva al desierto donde no buscamos el aprecio de la gente el que no le andamos diciendo a todo el mundo Dios me llamó Dios me escogió cuatro kilos subí yo estuve tres años en la población la bandera hubiera querido saltármela hubiera querido saltármela después tuve siete años en el templo chile hubiera querido saltármela pero no ahí dentro del propósito del plan que hace Pablo cuando conoce la revelación y se convierte Cristo se fue tres meses tres años al desierto no habló con nadie no buscó contacto se fue tres años al desierto ahora que aprendo en el desierto que recibo en esos tres años procesos 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 y dice que cuando Pablo vuelve a Jerusalén a quien buscó a Pedro cuánto tiempo estuvo con Pedro quince días cuánto estuvo solo tres años que se dio cuenta Pablo que lo que Cristo le había revelado en él se dio cuenta que empezó a chocar con con Pedro muchos muchos y termino con esto quiero que suba el coro por favor todo el coro principio número uno Dios te escogió desde el vientre de tu madre y se agradó de ti así como mañosa que eres mañoso que eres se agradó de ti se agradó de ti y se reveló en mí y que significa la palabra revelarse descubrir lo ignorado lo oculto que tú recibes en una iglesia en medio de una adoración en medio de una palabra en medio de estar en una posición así Dios se revela a ti estas son las mejores horas de la semana venir a alabar y a bendecir a entrar por los atrios con alabanza con acción de gracia diciéndole Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias vamos al versículo 17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo él no fue decirle ¡eh! sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco 18 después pasado tres años diga tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días suficiente la asignación de Pablo era predicar a Cristo a los gentiles elegidos antes de nacer elegida antes de nacer elegidos antes de nacer elegidos antes de nacer aunque llamado aunque llamado tarde aunque llamado aunque llamado tarde eso significa eso significa que toda la etapa hacia atrás eso significa que toda la etapa anterior tiene sentido y queda englobado en el proyecto divino porque Dios usó el pasado el proceso para enfrentarnos hoy hoy con el plan divino de Dios con el plan glorioso de Dios con el plan extraordinario de Dios entonces lo pasado no es pérdida sino que es aprendí del pasado aprendí del dolor aprendí del sufrimiento aprendí de mis lágrimas aprendí de mis equivocaciones aprendí de mis errores ¿para qué? para un proyecto divino esto es un proyecto de arriba de lo alto del cielo este es un proyecto del cielo de lo alto este es un proyecto del cielo entonces todo lo que pasó hacia atrás no importa lo que Dios quiere hacer de aquí hacia adelante aprendí de mis errores aprendí de mi pasado elegidos antes de nacer aunque llamado tarde tiene sentido porque aprendí del pasado hubo algo tan extraordinario en la vida de Pablo tanto en lo repentino de su conversión como en la grandeza y profundidad en la profundidad del cambio operado de Dios en su vida porque fue algo tan repentino y eso es lo que te va a suceder el cambio va a ser repentino Dios lo va a hacer con mis hijos Dios lo va a hacer con mi hija el cambio va a ser repentino porque lo que viene es extraordinario es extraordinario lo repito es extraordinario póngase de pie es extraordinario denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes Señor de los Señor quiero quiero hacer un llamado esta mañana para gente que que dice pastor al escuchar esta palabra entendí que Dios me eligió pero me ha costado tanto el proceso ha sido duro pero quiero que sea algo repentino rápido que Dios cambie mire yo me fumaba a los 22 años cuatro cigarros no eso es lo que me da me fumaba como una cajetilla diaria la mano no la tenía amarilla no tenía los dedos amarillos tenía la mano amarilla por la nicotina y cuando conocí a Cristo así un cambio repentino así no 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 tuve que ayunar no tuve que tomar la genco cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida así por eso sé lo que te estoy hablando los cambios repentinos mira que está a tu lado y dile cambio repentino cambio repentino cambio repentino cambio repentino vamos díceselo cambio repentino cambio repentino en lo que vamos a vivir de parte del Señor para algo extraordinario el martes voy con la segunda parte como se convirtió Pablo por eso por eso quiero despedirle con todo mi corazón no espere que lo boten del caballo no espere que lo tiren al suelo para que usted desde el suelo le diga Dios quien eres pero Dios quiere tener una experiencia contigo Dios quiere revelarse a ti cuando yo tenía 22 años pasé igual que usted aquí al altar y un pastor oró y ese día mi vida cambió ese día a través de una oración de un pastor yo empecé a llorar y empecé a llorar y no paraba de llorar y lloraba y lloraba ese día Dios tomó mi vida me transformó me cambió para ser un pastor y lo hizo instantáneamente tal vez hay cosas que te ha costado dejar pero dile a Dios en esta mañana Señor cámbialas de manera instantánea porque esto está frenando el propósito de Dios el plan el plan de Dios quiero que oren conmigo quiero que toda la iglesia me ayude a orar vamos a pedirle a Dios que Él provoque cambios extraordinarios maravillosos gloriosos amén ore conmigo Señor Jesús vamos dígalo Señor Jesús quiero darte gracias por la vida y por la salud hoy he aprendido que te agradaste de mí antes que yo naciera antes que yo naciera antes que yo naciera antes que hablara antes que caminara antes que caminara te agradaste de mí y tú no tienes variación tú no cambias tú no cambias nosotros cambiamos nosotros cambiamos pero Dios no cambia pero Dios no cambia se agradó de ti desde el principio se agradó de ti desde el principio han pasado los días Han pasado los días Han pasado los meses Han pasado los meses Han pasado los años Han pasado los años Y Él se sigue agradando Y Él se sigue agradando Porque Él tiene un propósito divino Porque Él tiene un propósito divino Él tiene un plan divino contigo Él tiene un plan divino contigo Y no es tarde Y no es tarde Y todo eso que se ha tardado Y todo eso que se ha tardado Ha sido propósito Ha sido propósito Para crecer Para crecer Para madurar Para entender la vida Para entender el dolor Para entender el dolor Para entender el sufrimiento He aprendido de la vida He aprendido de la vida Hoy he conocido Hoy he conocido Mi verdadera primavera Mi verdadera primavera Cristo Cristo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret De Él tomamos todo De Él tomamos todo Gracias sobre gracias Gracias sobre gracias Y en esta mañana Y en esta mañana Toma mi vida Toma mi vida Me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de mis debilidades Me arrepiento de mis debilidades Contra Ti solo he pecado Contra Ti solo he hecho lo malo Contra Ti solo he hecho lo malo Pero en esta mañana Pero en esta mañana Me arrepiento Me arrepiento No es remordimiento No es remordimiento Es arrepentimiento Arrepentimiento significa Ir en una dirección Ir en una dirección Y darse vuelta Y darse vuelta Cambiar de dirección No quiero seguir igual No quiero seguir igual En esta mañana Creo en la obra del Espíritu Santo Creo en la obra del Espíritu Santo De manera sobrenatural De manera sobrenatural De manera poderosa De manera poderosa Porque no me avergüenzo Porque no me avergüenzo De predicar el Evangelio De predicar el Evangelio Porque el Evangelio Porque el Evangelio Es poder de Dios Es poder de Dios Y ese poder Y ese poder Se manifiesta en esta mañana Se manifiesta en esta mañana Cambiando vidas Cambiando vidas Echando fuera demonios Echando fuera demonios Liberando a los oprimidos liberando a los oprimidos echando fuera vicios en el nombre poderoso de Jesús hay poder en la sangre de Cristo que me lava y me limpia de todos mis pecados de todos mis pecados esta mañana Soy libre De toda maldad Soy libre De odio Soy libre De rencores Perdono A los que me han hecho daño En el nombre poderoso de Jesús Dame una vida nueva Plena Llena de ti Llena de tu gracia Llena de tu bendición En el nombre de Jesús Recibo ahora Recibo ahora Recibo ahora En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Lo recibo Espíritu Santo Llénalo Llénalo En el nombre de Jesús Sopla Espíritu Santo En la vida de cada uno de ellos En la vida de cada uno de ellos Que no se vayan como han venido Que sean libres Bendecidos 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 Benditos de Dios Benditas de Dios Benditos del Señor Levante su mano Levante su mano al cielo Vamos a la iglesia Levante su mano Aleluya Aleluya Gloria 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 Santo es su nombre Mi alma te alaba Mi alma te bendice Alabe a Dios En esta mañana Alabe al Señor En esta mañana Dale gracias a Dios Te alabo Dios Te alabo Dios Mi alma te alaba Mi alma te bendice Mi alma te glorifica Dios mío Recibo de ti Recibo de ti Poder de Dios Recibo de ti Fuerza de Dios Gracia de Dios Constante Constante Siempre No de vez en cuando No una vez a las mil Siempre Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Día lleno de expectativas Adoramos Señor Día lleno de expectativas 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 Día lleno de expectativas